¡Suscríbete al canal! El ofendido Gabriel se hace el que no sabe qué está haciendo Juana ahí, pero Gabriel sabe perfectamente qué está haciendo Juana. ¿Será que en el capítulo del día de mañana Juana y Gabriel hacen el frutifantástico y le acaban de hacer las orejitas al nene? No te puedes perder tu telenovela favorita, la historia de Juana, en punto de las 9 y media de la noche, en vivo y en exclusiva por el canal de las estrellas. Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones.